Es que en tu cama me sientas y estás encima de mí Ay, tú me quieres conmuntarme, yo ya no quiero ver No me entiendo de qué, porque tengo todo y un chiste ¿Dónde vas? Déjame llevar tu amor porque siento en real Al final Yo tengo el dinero que quiero no estar Te limpiezas, no sé cómo se vuelve a ver, pero hay presas Pero me da ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando quédate, me hace tu cambio y você esté alone ¿Dónde vas? Yo tengo el dinero que quiero con eso Me gusta delimbarde por el paseo Perfecto, me cago por todo, Ferrillo, weán, Pachogón ¿Dónde vas? ¿Dónde me llevare? Me voy pares sobre ter Yo no alegro hay impasa por chiste Yo prote plus viaje que no tiene chiste Quizás sea por siempre Vamos en la noche eleles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!